Mix, 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 mix ¡Bumbas! ¡Ribabuena TV! Tan solo quiero escuchar de tus labios Una palabra de amor Tan solo quiero escuchar de tus labios Una palabra de amor Para lanzarme en tus brazos Y demostrarte Sin pruebas de mi amor Para lanzarme en tus brazos Y demostrarte Sin pruebas de mi amor ¡Eso! ¡Corazón sin reloj! ¡Bailao! Hace tiempo sé que tú quieres hablarme Y yo vivo esperando Hace tiempo sé que tú quieres hablarme Y yo vivo esperando Para ver si tú me quieres Si me amas ¡Ay! Para ver Para ver si tú me quieres Si me amas ¡Ay! Para ver Para ver Para ver Para ver Si tú me amas Para ver Para ver Si tú me amas Para ver Para ver Para ver Si tú me quieres Tengo una pena Tengo una pena Taca en mi alma Tengo una pena Taca en mi alma Porque te vas Porque te vas Porque te vas Porque te vas Y te dejas de mí Porque te vas 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 Y te alejas de mí Pero te vayas de amor Son muchos recuerdos Que tengo en mi alma Son muchos recuerdos Que tengo en mi alma Porque te vas 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 Y te alejas de mí ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y para fiesta caribeña! Eres tú lo que más quiero, eres tú lo que más amo La razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para ti La razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para ti Tiene sabor a chocolate que me gusta, tiene sabor a caramelo que prefiero Tiene sabor a chocolate que me gusta, tiene sabor a caramelo que prefiero Sabor a miel en tu labio, y como el vino son tus besos Pegando siglos y el amor, sabor a miel Tiene sabor a miel en tu labio, y como el vino son tus besos Pegando siglos y el amor, sabor a miel En el día del trabajador a nombre de toda la Corporación Universal Caribeña Eres tú lo que más quiero, eres tú lo que más amo La razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para ti La razón de mi vivir, la razón de mi vivir La razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para ti Tiene sabor a mi vivir Tiene sabor a chocolate que me gusta, tiene sabor a caramelo que prefiero Tiene sabor a chocolate que me gusta, tiene sabor a caramelo que prefiero Tiene sabor a caramelo que prefiero Tiene sabor a caramelo que prefiero Su amor a ti